saludos en cristo bienvenidos a este canal el vídeo que quiero hacer hoy habéis visto que el marco ha cambiado un poquito lo he expandido para tener hueco para lo que queremos hacer y es a raíz de este librito que tengo aquí que estoy leyendo últimamente que es una maravilla es la verdadera devoción de san luis maría griñón de montfort y en este libro hay una hay muchísimo conocimiento del cielo de dios pero hay unas ciertas cosas muy interesantes y a la vez que he ido leyendo y tomando notas me ha parecido que quizás dios me estaba diciendo oye pues estas cosas que tú ves interesantes que son muy específicas quizás podríamos hacer un vídeo y presentarla a los hermanos para dar a conocer pues pues a nuestra madre entonces lo que quiero pues presentaros es un pequeño extracto muy sencillo que está en el capítulo tercero donde habla de empieza a hablar de la verdadera devoción y en el punto en el numeral 108 se refiere a las principales virtudes de nuestra señora y me ha parecido que era pues muy edificante muy útil y muy sencillo enumerarlas para tenerlas claras según este tratado y empezar pues a trabajar para pedir la gracia de poder practicar esas virtudes no entonces pues vamos a empezar a leerlo según el numeral 108 del tratado la verdadera devoción de san luis maría griñón de montfort comentaros que un poco pues pues san luis maría griñón era un misionero apostólico nombrado por el papa clemente onceavo que ejerció su ministerio en las regiones noroccidentales de francia pasó sus primeros años del sacerdocio cuidando hospitales y pobres mientras que después del encuentro con el pontífice se dedicó casi exclusivamente a la predicación de las misiones actividad misionera que le hizo muy popular y querido por los habitantes de las regiones por las que pues hacía su misión su apostolado en las que con su apostolado pues se extendió aún más el catolicismo pero recibió fuertes críticas de los protestantes y jansenistas bueno pues los protestantes siempre creando pues confrontamiento fue el autor de estos textos del tratado de la verdadera devoción de la santísima virgen la que se expone pues su doctrina mariana y pues promovió el culto a maría pues como pocos en esa verdadera devoción y con la práctica del rosario fue proclamado santo por el papa pio 12 en 1947 se abrió la causa en el año 2000 bajo el pontificado juan pablo segundo para nombrarlo doctor de la iglesia y fundó la compañía de maría monfortana de las hijas de la sabiduría su pensamiento ha influenciado en el desarrollo de la doctrina mariológica sumando a como lo conocemos hoy os quiero pedir que si esto os parecía bien compartáis este vídeo lo deis a conocer para que pues la verdadera devoción se vea conocer vamos ahora con las virtudes de nuestra madre según el tratado la verdadera devoción de san luis maría griñón de montfort tenemos la humildad profunda la humildad profunda para saberse a la sombra del altísimo y plegarse a su voluntad la fe viva deseando la venida del mesías la fe viva buscando la voluntad de dios quemándole las entrañas por dentro en que se hiciera su santa voluntad la obediencia ciega a dios hagas en mí según tu palabra ella desaparece en favor de la voluntad de dios de la cual se hace ella misma recipiente oración continua dice el evangelio que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón de continuo una oración continua no quiere decir estar siempre rezando el rosario aunque quizás sí para aquellos que se les conceda esa gracia o oraciones ya establecidas y conocidas que ayudan a las almas a acercarse y elevarse a dios pero también la meditación de esos misterios de esas cosas que ella estaba contemplando mortificación en todo ella lo supo desde el principio una espada te atravesará el corazón y siguió a nuestro señor en su predicación también en sus dolores no sólo la pasión sino mucho antes y ver cómo era madre de dios y dios era perseguido desde el principio ya cuando tuvieron que huir a egipto y después vivir ocultamente en nazaret pureza divina ese carácter humilde ese carácter pues ascético prácticamente guardando esa pureza que ella sabía que expresa en el magnificat y el anhelo como hemos visto de esa fe viva a seguir elevándose y elevar a los demás cuando las bodas de cana dice haced lo que los diga no que ella necesitase elevarse más pero desear anhelar ese momento de unión definitiva para siempre después de esta vida terrena tal vez caridad ardiente y ahí está buscad la voluntad de dios en todas las cosas repito haced lo que los diga las palabras de nuestra señor en el evangelio son muy pocas pero son claras hagas en mí tu voluntad y haced lo que él os diga heroica paciencia heroica paciencia al ver cómo el sufrimiento de nuestro señor se extendió en la pasión y ella corredentora medianera mano a mano pegada al hijo se unió a dios en ese dolor una espada te atravesará el corazón concilio de trento en su catecismo nos enseña que nuestro señor en las pocas horas que duró la pasión practicó a modo máximo todas las virtudes y antes también pero especialmente en esos momentos heroica paciencia de nuestro señor así también como no de nuestra madre de la madre de dios dulzura angelical en medio de todo este dolor tal como las escrituras hablan de que el mesías no gritaría las plazas etcétera esto quiere decir que no se movería como un pagano básicamente sino que sería manso y ahí están las bienaventuranzas cuando hablan de los mansos ella también en todo momento a pesar de haber vivido una vida de tribulación perseguida perseguidos desde el principio en todo se comportaba como la madre en todo se comportaba como la que todo lo espera en dios y ahí está la sabiduría divina la sabiduría divina de estar unido a dios y ver la vida ver los acontecimientos a través de la voluntad de dios hagas en mí según su palabra tu palabra señor hablemos a dios no lo tuteemos pero ella lo dice porque porque ella está por encima de todos nosotros puede tutear a dios nosotros no deberíamos y así en ese hágase esclava del señor entra aunque ya estaba desde el principio pero nosotros practicando esto entramos a ver la historia los acontecimientos en nuestra vida particular la vida de los demás a nivel mundial históricos empezamos a verlos en la sabiduría de dios en la providencia en la disposición y también en la profecía porque donde el ser humano oscurecido por el pecado no encuentra sentido al sufrimiento olvida la profecía y en la profecía está la luz la luz que alumbra el sufrimiento y la luz sabemos que no se ha puesto para meterla debajo de la mesa hay que ponerla en lo más alto por eso nosotros ante el sufrimiento aprendiendo de María debemos poner esa lámpara lo más alto para que alumbre es decir la razón podemos usarla podemos usar la experiencia las potencias del alma para entender esta vida donde hay sufrimiento y así que no se nos enfríe el corazón y no desviarnos del camino pero en lo más alto de todo eso tiene que estar la profecía la profecía es la que da luz total a lo que sucede porque todo está atado en las manos de Dios que es dueño de la historia bien pues estas son voy a leeros el numeral 108 del tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort dice el numeral 108 la verdadera devoción es santa la verdadera devoción a la Virgen es santa es decir lleva al alma evitar el pecado e imitar las virtudes de María y particularmente su humildad profunda su fe viva su obediencia ciega su oración continua su mortificación en todas las cosas su pureza divina su caridad ardiente su heroica paciencia su dulzura angelical y su sabiduría divina y aquí las diez principales virtudes de Nuestra Señora bien pues vamos a rezar una de María en latín para ensalzar a nuestra madre pedirle que nos ayude a conseguir la gracia de poder practicar todas las virtudes y que éstas sean en nosotros reflejo de ella y de su Hijo Ave María gratia plena dominus tecum benedicta tu in mujeribus et benedictus fructus ventris tui jesús santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca tin ora mortis nostra amén 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 bien pues hasta aquí este vídeo espero que haya servido de edificación del pueblo de Dios de todos los que no han leído este tratado extraer esta pequeña perla presentarosla para que la meditéis la apuntéis para grabarosla la compartáis compartir estos canales es que por gracia de Dios podemos dedicarnos a a esparcir este conocimiento santo o mejor aún compraros el libro y leedlo y regaladlo y lo más importante de todo practicar estas virtudes pidiendo la gracia del cielo para ello que ese será el mejor medio de promoción y de evangelización que es lo que buscamos que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey